Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi cocina. Hoy es 31 de diciembre, estoy toda atareada preparando todo lo que es la cena para esta noche y nada, quería grabarles un poquito detrás de cámara de todo lo que estoy haciendo. No sé si pueden ver por aquí, por ahí tengo una carne que se está cocinando porque mi esposo quiere comer la carne hervida. Aquí en Italia se llama bolito, se le dice, él quiere comer esa carne, por ahí tengo unos frijolitos negros. En el horno tengo un pernilito de cerdo que estuve adobando y por ahí les estaré dejando la clip donde estaba adobando todo el pernil. Lo tengo ya en el horno porque necesitará 6 horas de horno, ya son más o menos creo unas 2 horas, 2 horas que está ahí. Voy a estar cocinando un arrocito blanco para acompañarlo con los frijoles y el pernilito de cerdo. Mi niño Nicoló no le gusta la carne de cerdo, entonces les voy a hacer más o menos, no sé cómo se dice, un polpetone. Un polpetone relleno con jamón, espinacas, envuelto por afuera le voy a poner un poco de bacon y nada, ensajando. Yo les estaré dejando por ahí clip de más o menos lo que estoy haciendo y nada, sigo con lo mío porque tengo bastante, bastante que cocinar. Un polpetone relleno. People feeling like the light has just come, we must never stop the way. First chop it at' I hear my name, grasping into a' Life, Life is happy but it's so insane, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nada, sigo con lo mío ¿Y ustedes qué? ¿Qué me cuentan? ¿Qué están preparando? Déjenme escrito en los comentarios ¿Qué están preparando para este 31 de diciembre? ¿Cuál es el menú? Yo creo que ya se los dije por ahí en una clip Pues bueno, voy a hacer arroz blancos Frijoles negros El pernilito de cerdo Voy a estar haciendo una ensaladita de aguacate Porque yo quería yuca Pero es que no encontré La única yuca que encontré Estaba de verdad que estaba Que no podía con ella Entonces dije, bueno No nos queda que el aguacate Que tampoco es que sea lo máximo Pero bueno, eso es lo que hay Es lo que hay, caballero Es lo que hay Y entonces Eso es lo que vamos a estar comiendo Y bueno, y para Nicoló Que quiere otra cosa Porque no le gusta la carne de cerdo Y Estefano va a comer también el pernil de cerdo Pero va a comer también la carne Yo, nosotros le decimos carne es vida Carne es vida Que él se la come con una salsa Que se llama creme Pero bueno, aquí le dicen bolito Bolito Y nada Vamos a seguir Voy a poner el arroz Y empezar a hacerle el pulpetón a Nicoló Y por aquí voy a empezar a hacer el arroz Me puse aquí en la mesa Porque si no les doy Les doy la escarda Si no, no me ven Y Voy a estar haciendo cuatro vasitos Para mañana Como se dice, el calentado Me voy a hacer muchísimo Porque somos Nosotros cuatro Jennifer, Estefano, Nicoló y yo Pero Nicoló y Estefano no comen arroz Nicoló a veces A veces come un poquito Estefano Un poquito menos Y Pero a veces así si lo hago con Con friboles o algo A veces le vienen de cerdo y se lo comen Entonces no voy a estar haciendo mucho arroz Y nada Me lo llevo para allá A lavar Y se me mira el arroz Y me lo llevo en trapos Porque lo tengo en el saquito Voy a lavar Voy a lavar Entonces le estoy lavando Voy a poner el agua Y lo voy a poner a cocinar Con cuatro vasitos de arroz Lo que llevaría son cuatro vasitos de agua Pero yo siempre le pongo un poquito menos Porque lavando el arroz Cuando le boto el agua Siempre yo creo que queda algo Entonces trato de no ponerle Ponerle siempre un poquito menos Me falta la sal Que es este Un poquito Un poquito de sal Yo no le pongo aceite al arroz Yo no sé por qué No No le pongo aceite al arroz Y nada Vamos a conectar esta cosa Y ya si el arroz lo tenemos Ronto Y una cosa en menos Ya el arroz está puesto Vámonos con el polpetone Tengo que controlar también Aquí cómo va el peñirito Les voy a enseñar cómo va el peñirito Miren para acá mi gente Cómo va la cosa Ay eso Yo voy a tener que raspar Ahí voy a poder limpiar eso después Así va Discúlpenme si se mueve un poco Pero es que estoy teniendo El teléfono Lo tengo en la mano Y entonces yo no tengo No No tengo mucha estabilidad Pero ven cómo viene Cómo va quedando Ahí va el hombre Bueno aquí voy con el polpetón de Nicolón Ya le estuve agregando un poco de sal Le voy a agregar Cebolla En polvo Ajo en polvo Estoy haciendo más o menos Son unos 380 Gramos de carne picada Porque es nada más que para él Pimienta Le voy a estar agregando también Un poquito de nuez moscada Poco a poco Le voy a agregar Parmesano Un huevito Le voy a dejar por aquí Que se me olvidó Sacarlo Voy a estar agregando un huevo Y voy a mezclar todo Me voy a poner un par de guantes Le voy a poner un pedazo Le voy a poner un par de guantes Le voy a poner también un poquito de peregrino Yo tengo un peregrino en el congelador Tengo un peregrino congelado Le voy a poner un poco de peregrino Miren mi hijo lo que me hace hacer Él siempre es así A navidad también Porque a navidad comimos No mentira A navidad no En noche buena En noche buena estuvimos comiendo pescado Y él no come pescado Y entonces tuve que hacerle otra cosa Él siempre me hace trabajar Pero bueno Es mi chiquito Es el chiquito de la casa Entonces hay que Hay que darle gusto Mezclamos Y le voy a agregar En tanto un poco De pan rallado Que es lo que le da La consistencia El pan rallado Se lo vamos agregando Vamos viendo Qué consistencia va tomando Y ahí vamos agregándole Pero ahora tengo que irla Voy a buscar un par de guantes Porque ahí Y ahora hay que amasar Aquí ahora sí que hay que amasar Ahora vengo Le voy a buscar un par de guantes Y entonces me estuve trajendo los guantes A ver si termino esto Terminando esto Tengo que sazonar los frijoles Que los frijoles los puse temprano Los puse temprano Y así no le tuve que poner la tapa A la olla Porque si le ponía la tapa a la olla Eso voy a hacer un ruido Y ustedes no me iban a escuchar Mientras ella estaba ahí Y con su presión Y entonces Vamos a agregarle Vamos a amasar aquí Le voy a estar agregando Un poquito de parmesano Porque al niño le gusta Y pan rallado Porque siento que no tiene La consistencia Justa Para que no se me gusta La carne del pésalo También está casi pronta Ya decimos que me falta El pernilito se sigue cocinando Decimos que me falta Sazonar los frijoles Ahora después Rellenarle el popetón de helicoló Y lo voy a poner en el horno Aprovechando que está El pernil Pongo El popetón también Ahí a cocinar Vamos a ver si me da tiempo Hacer unas patatas al horno También Y ya Y la ensaladita Que la ensalada de aguacate La voy a estar haciendo Ya casi cuando vayamos a comer Porque Tengo miedo que se ponga Oscuro Porque el aguacate este No es que sea Lo más Yo creo que aquí Hablando Se me fue la mano Con el pan Pero bueno Mejora un poquito Más que menos No, no Yo creo que así Quedó bien Siempre le vamos Haciendo así Como una papita Como una papa rellena Veis Le vamos haciendo así Para ver Para ver la consistencia Para ver si Se pudiera hacer el popetón Para mí Le falta un poquito De pan No que se me fue la mano Le falta un poquito Para que coja Su buena consistencia Porque como le voy a poner El bacon por afuera Le voy a estar poniendo Las tiritas de bacon Eso lo va Le va a dar grasita Porque Esto Podríamos hacerlo Con carne de res Y carne de cerdo Pero como ya Le iba a poner el bacon Y en la carne de cerdo No le voy a poner Porque entonces Le viene muy grasa Muy disculpen Muy mantecoso Y ese es el problema De Nicoló Con la carne de cerdo Que no le gusta Porque es muy grasa Pero él es particular Porque Nicoló No le gusta el pescado Pero le gustan los mariscos Le gusta el salmón Le gusta el atún Y la carne de cerdo Si es bien limpiecita Bien limpiecita Que no tiene grasa Le gusta Él es un poco Particular Particular Bueno Esto ya está Ahora nada Voy a prepararme Relleno Y Después les sigo Les sigo mostrando Algo más Porque si no Lo voy a aburrir Aquí con tanto Con tanta cosa Porque tengo Bastante cositas Que preparar Nos vemos ahorita ¡Suscríbete al canal! Bueno Quería mostrarles Cómo va la cosa Aquí con el pernilito Ya Le voy a dar la vuelta Para que entonces La parte de la piel Se ponga Se ponga crujiente Miren Miren Cómo está La bandeja Madre mía ¿Por qué yo no le puse Papel aluminio? Nada No importa Ahora Lo voy a Lo voy a voltear Voy a alzar La temperatura del horno Para que entonces Se ponga bien crujiente La piel Miren Ay qué rico Miren Lo estuve volteando Pero puse El papel aluminio Debajo Porque tengo miedo Que Que me coja A gusto De quemado La carne Entonces Le estuve poniendo El papel Para no pegar Lo propio Encima De De toda Esa quemadura Que hay abajo Y entonces Nada Voy a poner El horno A 250 Y voy a ponerlo Adentro Para que se me ponga Bien Bien crujiente La piel Bueno Y por aquí Les voy mostrando Rapidito Porque no quiero Que se enfríe Cómo vino quedando Pero aquí tenemos Una ensaladita De aguacate Arroz El polpetone De Nicoló Unos frijolitos Negros Esta es la carne De Estefano Unas patatas Al horno Y miren El pernilito Cómo nos quedó Así nos vino quedando Y Nada Buen provecho Si van a comer Algo ahora Y nos vemos Más tarde Feliz 2022 Les deseo De corazón Un próspero año Muchísimas cosas Buenas Salud Eso es lo que Necesitamos Con eso Ya no nos hace Falta más Y Nada Que todos Sus deseos Se realicen Salud Y prosperidad Que son lo importante Para ustedes Y para su familia Les mando Un beso Enorme Y Feliz Año Nuevo Feliz Año Nuevo Feliz Año Nuevo Año 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 Año